La matricula de la polaca es que se solicitó a las autoridades polacas que se solicitaron que por que sí era posible encajar el resto de letras de esta matricula. Los que tengan seis matriculas que se ven acercando la visión de salud en los ojos se probarán que la matricula de porfa es precisamente C, C, C. Y las letras conforman la palabra C. Las autoridades polacas así lo refugieron, que vieron que bueno, ya no existe cortesía Es un avión muy representante de lo que era la aviación, los Hermanos de un minuto, cuando vayamos volando en nuestra banda, nosotros juntos un tirotaque muchísimo más agresivo, con aviones de otras características. Es una similitud interna de transporte, con el que habitualmente se maneja tanto cuando vayan venidos en este tipo.